¡Señor Koala! ¿Cómo están? Hola Miss Candy Hola chicos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren súper bien hoy día. Un día más del taller de danza. ¿Qué iremos a hacer un día? ¿Qué iremos a trabajar? ¡Señor Koala! ¿Se han dado cuenta de algo chicos? ¡Señor Koala está usando su radio! ¡Está prendida! ¡Señor Koala cuéntenme! ¿Qué canción se ha estado escuchando? Mi canción favorita de la semana. ¿Su canción favorita de la semana? ¡Sí Miss Candy! A ver, ¿podemos escucharla un poquito? ¡Claro que sí! ¡Qué bonita canción! ¿Cómo, chicos? Señor Koala, esa canción está muy bonita. ¿Cómo se llama? Agua. Está muy bonita, está muy pegajosa. Miss Candy. ¿Qué me quiere decir, señor Koala? Si pudiéramos bailar esta canción. Claro que sí, claro que sí. Podemos trabajar esta canción, nuestra canción favorita. Y de todas maneras, chicos, vamos a descubrir nuevas posibilidades de movimiento con este género moderno. También podemos aprender. Así que, señor Koala, manos a la obra. ¡Chocala! ¡Listo! Listo, chicos. Ahora sí, empezamos. Vamos a marcar una pequeña secuencia de pasos para poder bailar juntos en la clase de esta semana. ¿Sí? Nos vamos a colocar nuestros distintivos para poder marcar nuestra pierna derecha y nuestra pierna izquierda. ¿Está bien? Vamos a dar cuatro pasitos, cuatro pisaditas con nuestra pierna derecha. Vas a marcar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Excelente! Lo mismo, cuatro, con nuestro codo, como si golpeáramos algo hacia afuera. ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro. Lo vamos a unir. Vamos a hacer pierna y codo. Así. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Luego te vamos a decir esa frasecita del paraguas. Entonces, con esta misma manito, la estiro hacia arriba y dibujo mi paraguas. ¿Ya? Lo hacemos. Sería un, dos, tres, cuatro, paraguas. Dos, tres, cuatro. Repite. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora hacemos agüita. ¡Eso! Muy bien. Unas solitas con nuestra mano. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Excelente. Entonces, vamos a hacerlo con la música. En esta parte, vamos a tocar para el otro lado, para abajo, para arriba. Muy bien. Y un. Repite. Agüita. Cruzada. Brazos. Al otro lado. Un. Repite. Paraguas. ¡Va! Agüita. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Hacemos lo siguiente. Miro para allá. Miro para allá. Miro para allá. Miro para allá. Muy bien. A este movimiento lo voy a acompañar con un juego de brazos. Y voy a decir. Esto es así. ¿Ya? Esto es así. Debajo del sol. Me tapo del sol. ¿Sí? Hacemos agüita. Y hacemos calor. ¿Sí? A ver. Digo que sí. Digo el sol. Digo el agüita. Y digo el calor. Hacemos como que miramos. Hacemos un televisor. ¿Sí? Nos señalamos. Y ahí quedamos. ¿Sí? Lo vamos a hacer desde aquí. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí? Va. Paragua. Repite. Olita. Olita. Lo hacemos todo completito. Al otro lado. Abajo. Arriba. Arriba. Paragua. Repite. Olita. Cruzada. Al otro lado. El azul. Paragua. ¡Esto! ¡Abre! ¡Abre! ¡Muy bien, chicos! Entonces, nos vemos en las clases. ¡Bum! ¿Verdad, señor Koala? Para bailar debajo del agua. ¡Bum! ¡Chau, chicos! ¡Nos vemos! ¡Chao, chicos! ¡Oh!